Sin batallar y la naturaleza te lo dan No quiera que vayas Querido gringo González, buen día Otra vez buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Siempre bien ¿Todo tranquilo? Sí, siempre Ahora con el gato estás, impecable Y ustedes hablaban sobre el mundial Sí Honestamente, reitero mi deseo de que algún día Bolivia vaya al mundial Debe ser bonito, ¿no? Relatar un partido de la selección boliviana ganando un partido en el mundial Debe ser algo maravilloso al cual yo quisiera llegar algún día Si Dios, la Virgen, el tiempo, la vida, la salud me lo permiten Bien Algún día Es que ustedes hablan y me ponen sensible, lo siento muchachos Tocan fibras sensibles en mí como periodista deportivo, como fanático, como hincha, etcétera, etcétera, etcétera Entonces pienso yo que debe ser algo bonito Usted lo vivió en el 94 Claro que sí 93, 94 ¿Qué tal es? ¿Cómo es? Es indescriptible Mi profe Nazario diría inenarrable No se puede transmitir en palabras ¿Cómo lo vivió? ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? A ver, en el 94 pues tendría 32 años Ah caramba, jovencito 32 años, bueno Se dice jovencito, no tanto, pero bueno, sí, fue fuerte Después cerquita, cerquita, cerquita arañamos el 77, esa fue mi primera gran frustración Cuando después de dejar en el camino a Uruguay, Uruguay que era uno de los grandes campeones ¿Por un gol? ¿Por un gol? ¿Es esa? No, 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 no Ese es del 77, la que yo te cuento es del 77 Pasó que se jugaban, se jugaban a Argentina, en el 78, Argentina no participaba en la eliminatoria Entonces hicieron tres grupos de tres ¿No? Nueve equipos de Sudamérica Ya Tres Estaban dos cupos para Sudamérica y un tercero que iba al repechaje Ya Entonces, los ganadores se iban a encontrar en Colombia, en una liguilla que hubo, ¿no es cierto? Y Bolivia ganó un grupo, se supone que iba a ganar Uruguay Pero, ¿no? Ganó Bolivia el grupo, eliminó a Uruguay en ese momento Y se fue a ver las caras con Brasil y con Perú Ya ¿No? En la liguilla, ¿no? Donde estuvieron los tres ganadores de cada grupo Pues allí, esto ya duele recordarlo, ¿no es cierto? Nos dieron sendas palizas, ¿no? Habíamos venido muy bien en esa primera fase de la clasificación Pero, lamentablemente, la liguilla nos destrozaron, ¿no? Nos quedamos sin arquero temprano, Carlos Conrado Jiménez era el arquero Jugando contra Brasil, ¿no es cierto? Se lesionó, le había metido un gol en ese momento, perdíamos 1 a 0 Y entró un arquero que toda su vida había sido suplente Nunca había jugado en ningún momento Que se llamaba Ismael Peinado Ismael Peinado Entonces, al pobre Peinado lo despeinaron, le metieron 7 Perdimos 8 a 0 frente a Brasil y 5 a 0 frente a Perú Ah, caramba Fue un desastre Pero había el repechaje Después que te dije que eran dos plazas seguras y un repechaje ¿Sabes con quién jugamos el repechaje? ¿Con quién? Contra Hungría Ah, la famosa liguilla que se inventaron Ya me estás recordando No, pero no se inventaron, estaba así Estaba previsto de esa manera Ahí se notó, pues, obviamente, la diferencia Entre el fútbol europeo, así sea Hungría Digamos que no era de los mejores campeonatos del mundo Pero Europa y América, ¿no es cierto? Sudamérica en este caso particular Bueno, perdimos tanto en Budapest, que nos chicotearon feamente Y perdimos aquí en el Siles también, ¿no? La diferencia fue que aquí hicimos un par de goles Que obviamente no nos alcanzaron para nada Pero fíjate vos cuál fue la gran diferencia de la eliminatoria Hasta la liguilla Ya Y el repechaje contra Hungría Tanto en la clasificación que logramos eliminando a Uruguay Como en la liguilla de Colombia Jugamos solamente con bolivianos Con jugadores bolivianos 100% Nacidos en Bolivia Ya Y te cuento que para la... Ahí está justamente Este es 77, ¿no? No, esta es la liguilla Debe ser la liguilla esto, ¿no? Debe ser la liguilla Sí, ahorita vamos a entrar Y ahorita te voy a decir quiénes son los jugadores que están ahí Seguramente muchos ya están en el juego Pero mira, ¿qué pasó? Resulta que para la convocatoria contra Hungría Ponle nomás la foto, estaba bonita Llamaron naturalizados Entonces entraron los hermanos Galarza Lucho Galarza que jugaba en el Tigre Arturo que jugaba en Bolívar ¿Sí? Ingresaron jugadores como el Zorro Bastida ¿Sí? Entiendo que jugó Fontana Si no me falla la memoria El Tano ¿Sí? El Tano ¿Sí? En fin Se reforzó la selección Pero igual, lamentablemente Frente a Hungría No se pudo Te voy a decir quiénes estaban en esta selección Ah, ¿lo reconoce? Claro, por supuesto Caramba, gringo Mira, justamente peinado ¿Sí? Peinado Este debe ser No sé qué partido será este, ¿no? Porque este estadio Eso parece Tembladerani Este es Tembladerani Parece Tembladerani Tembladerani Puede que sea alguno de los partidos Tengo entendido que con Hungría jugaron en Tembladerani No, no, no Con Hungría fue en el Siles Ah, bueno Lo abrieron en el Siles Yo me acuerdo que estuve ahí Ah, caramba Fíjate Vamos de izquierda a derecha ¿Sí? De izquierda a derecha Vamos a reconocerlos ¿Quiénes son estos? Este es Jimmy Lima, ¿no ve? Eduardo Angulo Eduardo Angulo, perdón Este es Peinado Este es Campos Este es Jimmy Lima Le sigue Valdivieso Y luego Rimasa ¿Sí? ¿Es el papá de Julio? No, tío ¿Su tío? Tío, sí Ah, caramba Este se llamaba Pablo Y le decían guillotina O sea, ni te acerques a él Porque te rompía todo Sí, falleció lamentablemente Y muy joven Calichí Morales Puntero de derecho El doctor Carlos Aragonés Tamaya Jiménez Ovidio Mesa Y Miguel Aguilar El puntero izquierdo De memoria gringo, caramba Obviamente Era lógico Valda El utilero Valda Utilero Sí Sí, ahí está No, no, no Este es el utilero No, Freddy Valda era técnico Pero además Freddy Valda No dirigió esto Dirigió Birba Birba era el técnico Si no me falla la memoria Sí, tienes razón Eduardo Angulo ¿No? ¿Quién era el capitán En este equipo? Estoy buscando Campos, ¿no? Campos No, Lima 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 era, ¿no? Jimmy Lima Que juega en Bolívar Un pequeñito Que era un marcador central Que saltaba Tenía un trampolín en los pies Los chiquititos somos una máquina Le diré Un equipazo Un equipazo Que lamentablemente No pudo ir adelante Aquí faltaría el gran Chichi Romero Que es contemporáneo De estos momentos Aunque muy joven quizás Pero fíjate ¿Quién manejaba el fútbol acá? Y ahí tienes Mira Tienes Aragonés y Ovidio ¿No es cierto? Uno más talentoso que el otro Y tenías al siete Al nueve y al once Nueve Tamayá Jiménez ¿No? Que hacía goles ¿No sabes lo feroz Que era este jugador? Tamayá ¿No es cierto? Que está ahorita en el medio En los agachados En cuclillas ¿Sí? Y Aguilar ¿No es cierto? Miguel Aguilar Que era un puntero izquierdo Fenomenal Que fue a jugar a Ferrocarril Oeste En Argentina ¿No? Bueno Aragonés jugó en Brasil Entienden Palmeiras Y aquí está peinado No estaba Carlos Conrado Jiménez Que era el arquero de Bolívar Y que estaba lesionado ¿No? Que hoy es dentista por cierto ¿Sí? Se fue a vivir a Brasil Él también jugó en Brasil Ah caramba Claro No pues Un momento Olvídate Equipazo Rimasa que jugaba en En Municipal ¿No es cierto? Era su club de origen Municipal Igual que Valdivieso Que después terminaron jugando en Bolívar ¿Sí? No olvídate Pues un equipazo Un equipazo Gringo y perdón que te pregunte Volviendo acá ¿Es cierto que alguna vez El arbitraje fue en contra de Bolivia? Que al árbitro le entregaron Un papelito Así Que Bolivia pierda Está el papelito Sí Ahí Ahí eso Ahí eso ¿Por qué toco el tema del arbitraje? Porque hoy por hoy Estamos con el tema del Del arbitraje en el ojo de la tormenta Ayer hablábamos Lo de Martín Prost Sí Lo de Henry Baca Sí Las faltas que no cobran O las que se cobran O las que sí se cobran O las que hacen la vista gorda Si se favorece a los equipos grandes No solo en Bolivia Siempre ha habido todo eso Querido Remy Siempre Siempre se ha hablado de los arbitrajes O sea Bolivia en el cono sudamericano Es uno de los chiquitos Le pasaron el papelito Y dijeron que no vaya a Bolivia Hubo un arreglo ahí Hubo un papelito que pasó en algún momento Del que tú hablabas Ya Del gol diferencia Que no fue solo un gol Sino más Tengo los datos acá Si alguien quiere discutirlo Podemos hacerlo Fue para el Mundial de Italia El 90 ¿No? Cuando Un año antes del que clasificamos Exactamente Que ya se veía venir Había un equipazo Obviamente Por gol diferencia Por un par de golcitos Quedamos fuera Fue el Mundial de Italia 90 Y después El 98 Que ya obviamente Fue complicado Después de la Copa América Ya empezó el declive Y desde entonces Lamentablemente Estamos siempre lejos del Mundial ¿No? Volviendo al tema Del arbitraje Ayer conversábamos ¿Será que se favorecen los grandes? ¿En Sudamérica? No sé En Argentina En Brasil Hay una tendencia De ayudar a los grandes Hay una tendencia De los árbitros A bombear a favor del local Sobre todo cuando es un equipo grande Digamos Imagínate Vamos a poner un ejemplo Un grande, grande, grande Un Flamengo Digamos Están jugando en el Maracaná Frente al Abaí O contra el Ceará Se dice que los chicos Entonces Penal en el área de Flamengo Mira Cien mil compañeros Gritando por el Flamengo ¿Vas a cobrar ese penal? Se dice que es un negocio también ¿No? Siga, siga Verlo a un pequeño Es un negocio Que no lo puedes vender A nivel internacional Entonces es mejor Tener a un brasilero Y en un argentino Y poner una final Que a un boliviano Seguro En fin Y en Bolivia Volviendo al territorio boliviano ¿Será que también ayudan a los grandes? Yo ayer Conversé con uno de los encargados Del comité de árbitros Le decía ¿Favorezan a los grandes? ¿Qué pasó en el tema Del gol de Martín Prost? Se sanzoneó de forma indefinida Menuda sanción De forma indefinida A la congeladora Lo suspendieron A los dos A los dos árbitros Entonces Él me decía Oiga En principio Los árbitros son humanos Pueden equivocarse Como todos Bueno en fin Pero hay errores y errores Remi Y yo te digo sinceramente Lo de Prost es demasiado ¿Usted cree? Si un árbitro Y no por el golazo No por el tigre No hablemos del gol Porque el gol fue maravilloso Si no hablemos estrictamente De la aplicación del reglamento Es decir Es como que tú Por ejemplo Periodista Escribas en un medio impreso ¿Verdad? Y digas por ejemplo Qué sé yo Me voy a poner una Me voy a inventar Un momento X ¿No es cierto? Dices Presión alta ¿No es cierto? Y escribas presión con C Eso no puedes hacer Como periodista Presión es con S O sea Es un hierro básico Básico Que después puedes leer mal Que puedes entender mal Una jugada Que puedes Confundir un nombre Etcétera Pero por ejemplo Hay cosas que no se negocian Yo creo que El reglamento Está tan claramente establecido En el caso De la jugada de Prost ¿No es cierto? Que lo involucra Prost Que no hay margen de duda Es como Es como Estar discutiendo ahorita Si presión se escribe Con C O con S ¿No es cierto? Es decir Tú como periodista Sabes que presión Se escribe con S Si escribes con C Lo estás haciendo mal Es decir Esa jugada Donde está Prost Es fuera de juego Parte del reglamento Que se supone Que tienen que estudiar Es una cosa básica Es como el que el maestrito Sale a manejar a la calle Y no sabe Que es el semáforo No sabe que el rojo Es para parar Y el verde para continuar Es un hierro básico Que han cometido Entonces Eso es tremendo Habían tres árbitros En el campo de juego Y habían seis En el tema Del videoarbitraje Entonces se equivocaron Nueve tipos Pero ¿Qué pasó? No conocen el reglamento Porque el reglamento Es claro Es concreto Si nosotros O sea la gente Que hace periodismo Que no está necesariamente Formada como un árbitro Debiera estar ¿Quién sabe más del reglamento? ¿Un periodista o un árbitro? ¿Quién debiera saber más? Aparte que Con las redes sociales Tomaron más de cinco minutos Para definir Algún otro árbitro Alguien que sepa Mira te estás equivocando La norma Pero te pregunto ¿Quién debiera saber más? El árbitro Se supone que el árbitro Se supone ¿Entonces está bien sancionado? Entonces el periodista El periodista Te digo El periodista Tiene que saber bien De periodismo No le pidas al árbitro Que escriba una nota O que haga un reportaje Pedirle al árbitro Que dirija bien ¿No es cierto? Eso está claro Pero yo notaba ese día Por ejemplo Todos los periodistas Todos Y mira que yo consumo Cualquier cantidad De programas deportivos En radio En tele Todos coincidieron Y se dieron cuenta Que evidentemente Lo de Pro Era un fuero de juego Más grande que el estadio Que no se cobró ¿No? Entonces Está bien sancionar a la gente Primero Lo que habría que hacer ahora Es una actualización Para ver ¿Ustedes saben Lo que están cobrando? A ver Ven un cachito Así como cuando vas A sacar tu brevet Te hacen leer El código de tránsito Y tienes que saber Qué cosas se hacen Y qué cosas no se hacen Cuando vas conduciendo Un vehículo Deberían hacer lo mismo Con los árbitros O sea Desaznarlos Porque parece que hay árbitros Como dice una vez Y dos Y tres Y cien Juan Pastén No es que son Mafias No es que son Comprados o vendidos El problema es que son Ignorantes O sea Hay muchos árbitros Que no están conociendo El reglamento ¿No es cierto? Entonces yo te digo Si tú no conoces El reglamento Te encuentras en una situación Así Compleja Difícil posiblemente Cuando no conoces El reglamento Y caes Pues ¿No? Caes ¿No? Yo no puedo creer O no quiero creer Que esos árbitros Toditos ellos Los del VAR Los de la cancha Etcétera Hayan recibido plata Hayan recibido plata Del Tigre O de Prost Para que no le anulen El gol Yo solo No, no No puedo creer No, no ¿Cuál es el problema? Es que se vieron Ante una jugada Que posiblemente No es muy frecuente ¿Verdad? Pero que está establecida En el reglamento Tienes que saber Mínimamente ¿Qué tienes que saber? Ortografía Pues ¿No? O sea Tienes que saber El uso de la H De la B De la B de Bolivia De la B de Vaca Tienes que saber Toda la S La C Etcétera En qué errores Puedes incurrir Parmarismos Laismos Etcétera Etcétera Redundancia Y demás O sea Si no estás Preparado para todo eso Mejor no te sientes Fuente una máquina Dedícate a otra cosa O si te sientas Intenta mejorar cada día Ahí está la cosa Exactamente Anda leyendo Anda preparándote En el caso del árbitro Es lo mismo O sea Actualícense Revisen el reglamento Vean fútbol Vean decisiones Que se toman En otros ámbitos Busquen las jugadas Por muy insólitas Que parezcan Pero que a veces Se dan ¿No es cierto? Y que te van a poner A prueba De cuánto conoces El reglamento Es decir A un árbitro No se le puede pedir Otra cosa Mínima Básica Imprescindible Que conozca el reglamento Es tan básico Remy Todas estas preguntas Todo lo que conversamos Te cuento que también Le transmití todas esas preguntas A uno de los representantes Del comité de árbitros Que se supone Que son las autoridades De los árbitros Esto nos ha respondido ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron? ¿Es natural? ¿Es voluntario? ¿No es voluntario? ¿Favorezan a los grandes? ¿No favorezan a los grandes? ¿Qué pasó en la jugada De pros? ¿Qué pasó en la jugada De Henry Vaca? A continuación Es un partido Donde muchos van a aprovechar Obviamente En dar duro al arbitraje Pero nosotros Como Comisión Nacional Ya prácticamente Hemos tomado una decisión Estamos todavía A la espera De los audios Y del video bar Para ver Qué es lo que ha pasado Exclusivamente Allí En cabinas Pero Esto ha sido Un error De reglamento Así que Asumimos también La responsabilidad Pero Tenemos que avanzar Remi No se olviden Que la herramienta Del VAR Es algo nuevo Creo que La implementación Es algo Que ha venido Ayudando Y ha ayudado Y va a seguir ayudando En el desarrollo Del fútbol goleano Si esto es Un trabajo De constante capacitación ¿Los árbitros Están capacitados Para llevar El video arbitraje? No nos olvidemos Que los árbitros Somos humanos Es una herramienta Nueva Tenemos que seguir Trabajando En las capacitaciones Por eso Que hoy en día La Comisión Nacional Está trabajando En Santa Cruz Vamos a hacer Un trabajo Directo Y constante A nivel nacional De aquí a unos 15 días Vamos a trabajar En La Paz No solo con los árbitros También vamos a involucrar A los periodistas A los dirigentes A los mismos clubes También se va a analizar El actuar Del señor Jordi Alemán Hay una jugada En específico Donde Henry Vaca Ingresa Lo bajan Está siendo muy cuestionado ¿Qué opinión le merece Este partido Y en esa jugada En específico? Si hemos analizado Había una falta Obviamente Había una falta Pero eso no era Dentro de la área penal Había una falta Fuera Pero eso no es Prácticamente Algo que No es una interpretación Tal vez ha sido Una situación De De No De Estar Estar En una buena Habitación profesional y tiene que manejarse de la mejor manera, es decir, imparcialmente para ningún de los equipos. Simplemente es hacer justicia dentro de un partido de fútbol. Un detalle, dice el señor, en el caso de la jugada de vaca, dice, la inflación es fuera del área. Y la imagen es frecuente. Pero está clarísimo, o sea, no la vio el señor, no la vio, por eso está hablando lo que habló. Se la contaron. O tal vez él tiene una mejor visión que usted y que yo. Conversando con los árbitros, me decían, Remy, tú eres humano, puedes equivocarte o no puedes equivocarte. O nunca te equivocas, me dijo el árbitro. Pero para eso está el VAR. Pero para eso está el VAR. Esta jugada, por ejemplo. A ver, vean ustedes. Aprecien ustedes y digan dónde estaba el jugador de oriente cuando le hacen la infracción. Vienen sujetándolo, vienen camiseteándolo, ¿verdad? Pero el hombre ingresa al área. ¿Qué es Henry Vaca? ¿Qué es un rey de copas? No sé qué historia. Déjense de macanas. Sean objetivos. Mira, ¿dónde lo empuja? ¿Dónde lo empuja si no es adentro del área? Está clarísimo. Y no cobra la FAR. Fíjate, es evidente. Entonces, vuelvo a poner en el tapete. ¿Será que el arbitraje favorece a los grandes? Pero ahora, hablando de grandes, según Pastén, el más grande de todos es Oriente Petrolero. Entonces, digo, entre grandes se han leído, entre gitanos se han leído la suerte. ¿Cómo es la historia? Veamos la tabla. The Strongest, Bolívar, All-Worth. No, es que la tabla es otra cosa. La tabla es un momento. No quiero generar más polémica. Usted en su casa juzgue si es que los árbitros favorecen o no, si es que somos humanos y todos pueden equivocarse, si se necesita mayor capacitación a los refirios bolivianos. Si se necesita. En fin, también conversamos con uno de los artífices, protagonistas de la jugada polémica. Martín Bross salió al frente y dijo su verdad. A ver. ¿Qué pasó? El arbitraje está en el ojo de la tormenta una vez más. Que si estaba en posición adelantada, que si favorece a The Strongest, la sanción a los responsables del VAR y salió al frente el delantero Martín Bross. Él es, precisamente, uno de los protagonistas de la jugada polémica ante Royal Party. Un poco mal por el tema de la sanción de los árbitros. Obviamente que cuando estamos dentro del fútbol es un trabajo para todos y bueno, en este caso salieron perjudicados y obviamente que no puedo disfrutar el gol al 100%, sino sí el triunfo del equipo que creo que lo hemos hecho muy bien. Hemos trabajado fuerte, duro contra un gran rival y bueno, hemos sacado tres puntos que para nosotros fueron más que valiosos. Creo que hubo quizá un error de interpretación ahora cuando veo la jugada. Ellos enfocaron la línea del offside en trazar las líneas y bueno, ciertamente en ese caso no estaba en offside, pero sí con la falta de otro defensor. Ellos tienen segundos para responder, segundos para analizar y bueno, se les ha escapado. Pasa siempre, pasa en el fútbol mundial también que suelen haber errores garrafales. Por ejemplo, en Argentina la otra vez contra Boca hubo un error increíble y hace ya tiempo que tienen el VAR, entonces tenemos que acostumbrarnos a asimilar que hay una tecnología que hay que llevarla adelante y eso lo tenemos que hacer entre todos. Creo que es fundamental apoyarlos en este momento. Para culminar mi posición en este aspecto, ¿qué se necesita en Bolívar para mejorar el referato? Desde mi humilde opinión que los referees estén en buenas condiciones, que son al igual que los futbolistas atletas, si estás cerca de la jugada pues tendrás un mejor criterio para pitar con mayor sabiduría, poder tener una mejor decisión porque estás cerca, pero si no tienes buenas condiciones y no puedes seguirle el ritmo de juego pues estarás lejos y no podrás pitar con sabiduría. Está bien, tienes toda la razón, pero no es el único elemento, ojo, porque con eso, a eso tienes que acompañar en exactamente la misma importancia el conocimiento del reglamento porque ¿qué sacas teniendo un Sain Bolt digamos que corre más rápido y más tiempo que los jugadores pero no conoce el reglamento? Entonces, lo ignora el reglamento, eso sería terrible. Trabajo físico y trabajo mental para los referidos nacionales. Prepararse, o sea leer el reglamento, el reglamento debe ser un libro y los libros no muerden, eso ya está probado científicamente hace millones de años entonces por favor revisen el reglamento, háganse amigos del reglamento, vivan con su reglamento bajo el brazo, ¿no es cierto?, parafraseando algún salvaje que estuvo gobernando nuestro país. me llegó la mano, dale, no, termina, termina. Entonces digo, tienes que tener el reglamento siempre presente, o sea tienes que dominar de la A a la Z pues así como recitadito, ¿no es cierto?, como si fuese el padre nuestro, así te lo tienes que conocer el reglamento, todo tipo de circunstancias, incluso aquellas que son las menos frecuentes en un partido de fútbol. Si no conoces eso, puede ser un gran atleta, puede ser un buen tipo, muy simpático, todo, tener una personalidad extraordinaria, pero la base, hermano, es que conozcas el reglamento. Han habido grandes árbitros en el mundo que básicamente tenían un criterio sin VAR, sin todos estos recursos que hay hoy día para acompañar el arbitraje o para asistirlo, ¿no es cierto?, en el que demostraban un conocimiento profundo del reglamento de la norma. Quizás en ese momento se los cuestionaba y se les decía esto, esto otro, pero se aplicaban la norma a rajatabla. Te pregunto, ¿has visto el reglamento del fútbol? ¿Has visto cuántos artículos son? No es la Biblia, es mucho menos que la Biblia, así que léanlo, por favor, un par de veces y ténganlo presente y actualícense, refresquense. Yo quiero preguntar, ¿cómo uno puede memorizarse un libro? Leyéndolo muchas veces, pues no hay otro. Leyéndolo muchas veces. La misma pregunta le hice porque le comento que yo creo que al igual que usted o muchos se van a acoplar a mí, cuando estaba en la universidad leía muchas veces y no se me quedaba todo. Y decía, lo leo, pero no se me queda todo. Y le transmití esa misma pregunta a un docente que tenía, le mando un abrazo a la Universidad Mayor de Andrés, y me decía, Remy, ¿no puedes memorizarlo? No. ¿Cómo se memoriza un libro? Grabate. Lo lees en voz alta, te grabas, luego te escuchas y cuando duermes te escuchas escuchando ese audio. Duermes escuchando ese audio. Buenísimo. Tarde o temprano algo se te va a quedar y mira que me funcionó. Mira. Alguito se me quedó. ¿Qué libro? Alguito. ¿Te acuerdas que escuchabas durmiendo? De los medios a las mediaciones, como la Biblia y en comunicación social. Mira. Después, ese que es uno de los que más se me ha pegado. Ya está. Señores árbitros, grábense, grábense el reglamento, ¿no es cierto?, con la grabadorita y después al tiempo de ir a dormir, escúchenlo. Dormidos, ¿no? Dices tú. Sí, sí, había funcionado. Funciona. Cuando estudiaba inglés, me soñaba en inglés escuchando alguna tontera. No, 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 pero funciona. Yo les voy a dar una recomendación, ¿sí? Además de escuchar mientras duermen, también cuando estén despiertos y bien despiertos, también léanlo, ¿no? Por si acaso, por si falla, hay una de esas, ¿no? Se cruzan los cables ahí en el sueño. Bien, ya hacemos un paréntesis, punto final al tema del arbitraje, ya le hemos dado mucho palo. Punto aparte, yo diría. Punto aporte, sí, punto aparte, porque el final no va a haber acá. No, siempre hay capítulos. Cada fecha tiene su historieta. Bueno, esperamos que no sean protagonistas los árbitros. Bien, ¿qué nos depara? Vamos. Tabla de posiciones y fixture a continuación. Jornada número 12. Real Santa Cruz contra Real Party, más fácil que la tabla del 1. Oriente Petrolero contra Universitario de Junta. ¿Para quién más fácil que la tabla del 1? ¿Usted tiene alguna duda? Tengo, va a ver cuáles. Real Santa Cruz, desde todo punto de vista. Ah, bien, perfecto. Mañana la charlamos. Eso es a las 15, ¿no? A las 15. Oriente Petrolero contra Universitario de Sucre. Eso es 18.15. Seis de la tarde y cuarto. Seis y cuarto, como usted prefiere. Hoy, Aurora, contra Bolívar. Este es en Cochabamba, a las 20.30, en el Capriles, ¿no? En el Capriles. No la tiene fácil Bolívar, ¿no? No, la tiene fácil. Los últimos años le ha ganado en La Paz y en Cochabamba. Los últimos años lo ha tenido de hijo Aurora. ¿Usted cree que existe la menor posibilidad de que Aurora le pueda hacer daño a Bolívar, que viene envalentonado, que le quintuplica o tal vez le... le gana en demasía económicamente? ¿Solo tres jugadores pagan toda la plantilla modesta de Aurora? ¿Puedo contestar? Por favor. Yo creo que sí. Puede, puede ajustarle los callos. ¿Otra yaucha? Las que quieras. Tres. Dale. Ya, bien. Miércoles, mañana. Miércoles. Guavirá contra Real Tomayapo, a las 3 de la tarde. Guavirá atraviesa un buen momento. Tomayapo también, no me animo a decir nada. Ya van a hacer la polla ahí con Juan. Más difícil que la tabla del 7. Universitario de Sucre contra Palmaflor, el mejor visitante, uno de los mejores visitantes de Palmaflor, pero que no va a tener a su defensor estrella que es Lencinas. 10 strongs contra Blooming. Pienso yo que en teoría debería ser un partido sencillo. 19.30 en el Siles, ¿no? Sí. Esto va a ser mañana. Mañana el Tigre recibe a Blooming, que el técnico Tucho Antelo, ¿no es cierto? Va a estar ahí en el banco. Sí. Debutará. Enseguida vamos a hablar de Tucho Antelo. Debutará. Sí, ahí está. Always Ready contra Bilsterman. Pienso yo que Bilsterman le puede hacer un buen partido. No es por congraciarme con Diego, no con Ani. Sí, puede hacer un buen partido pero Always va a ganar. El miércoles ya le voy a apostar otras yauchas, después de haber comido las tres que va a pagar mañana. Nuestra sucursal en Potosí juega también, ¿no? Claro, nuestra sucursal le dice. Oiga, Nacional Potosí es un gran equipo. No, sin duda, pero es una buena sucursal, es de las mejores que tenemos. El partido que jueguen en Potosí está mejor que River, por ejemplo. Bien, contra Independiente. Eso es lo que nos depara. Bien, volvamos, por favor. ¿Tienes la tabla? Sí, sí, ahí mismo entonces. Vamos a la tabla. ¿Cómo arranca la jornada? ¿Sí? El líder es el equipo Waldinegro. Exacto. Disculpe que le voy a dar este dato, amiga, amiga, strongista, pero en más de una ocasión Diestrongues incluso llevaba 11 puntos, 11, al que le seguía y terminó siendo segundo. Son nueve títulos que Diestrongues se le escapa de la mano. Está ahí peleando el título y lo pierde. Entonces, no es por ser malo, pero siempre que Diestrongues parte de líder, parte de puntero, algo se le complica. Y no sé, bueno, no quiero tener la boca salada, pero tal vez Diestrongues no va a salir campeón. Esta historia ya la vi. Lo dejo ahí. Punto. No quiero, pues si no ya me van a llegar mensajes de los estronguistas y en fin. Always Ready, segundo, con 25, pero con un partido menos. Bolívar, tercero, se fue de gira, ¿no? Dijo, los partidos amistosos son más importantes que el torneo local, aparte ya soy campeón y en fin, relegaron puestos. Nacional Potosí, que Gringo González dice que es la sucursal de Orwell Ready, que lo hace menos. Ellos dicen que nosotros somos su sucursal aquí en La Paz. Pienso yo que Nacional es un gran equipo, no lo voy a ninguno, es un gran equipo y extraño Real Potosí. Una gran sucursal. Va a seguir dándole. Ahora, ahora el equipo del pueblo con 18 puntos, que está haciendo muy buena letra, Oriente con 17, Guavirá con 17 y Real Tomayapo con 15 unidades. Dale, vamos a la siguiente parte de la tabla. Independiente Petrolero, el que fuera campeón hoy por hoy atraviesa un mal momento, Bilsermann otro mal momento, Royal Party, y uno no entiende, invierte cualquier cantidad de dinero en sus jugadores y está de la mitad de la tabla para abajo. Palma Flor con la mitad o tal vez la décima parte de lo que invierte el Real Party, está con el mismo puntaje, lo mismo que Blooming, Real Santa Cruz, Universitario y al final la U de Vinto que, bueno, esperemos que mejore por los amigos vinteños. Un fuerte abrazo a los amigos de Cochabamba y al Vinto. Ahora te has vuelto hincha de Vinto, que con los ocho días estabas rajando contra Vinto diciendo que no debería existir ese equipo, no sé qué. Este pechito jamás raja contra un equipo, dice las verdades, lo que piensas. Yo solo hablé de la tabla de posiciones de Vinto y es donde está. ¿Para qué ponen ese equipo? dijiste el otro día. No me acuerdo de tus palabras, por eso te dije te están esperando en Vinto, te están invitando a tomarte. Todo está grabado. En dos semanas más voy a estar en Vinto. Sí, te están esperando. Bien, ¿cuál es el precio de la lealtad? ¿El qué? El precio de la lealtad. ¿Qué es lealtad? Oiga, la palabra así textual, ser leal con... Yo le pregunto, ¿la lealtad tiene precio para usted? Pregúntale a mi perro. ¿Por qué? Que es el único leal al que conozco. El único, el resto te puede dar el palo. Le comento que hay un hombre que es leal con sus convicciones, con su pensamiento. ¿Apellida leal o qué? No, es Tucho Antelo. Mire, en su momento le dije, le voy a contar cómo es la historia de Tucho Antelo. Vuelvo en 15 minutos. No, no, no. A mí solo deme dos minutos. dos minutos. No me alargo como gringo. ya está corriendo tu tiempo. Se ha emocionado con el tema de la selección. Bien, volvamos. Me saca de foco. En su momento, cuando atraviesa Blumen los problemas, estaban buscando técnico. Te queda un minuto treinta. Y el primer candidato, perdóname, el primer candidato era Tucho Antelo, pero le dijeron, mira, Tucho, solo vamos a contratar a dos, a Tucho y a un asistente. Te queda un minuto. Porque el resto ya lo tenemos nosotros. Y Tucho Antelo dijo, no, este es mi equipo de trabajo, este es el equipo, mira la imagen. Este es el equipo de trabajo, solo lo querían a dos, a la asistente y a Tucho, y el resto, pues, ni modo, que tenía que, no tenía que firmar con Blumen. Y Tucho dijo, no, miren, este es mi equipo de trabajo, yo vengo trabajando con ellos, y si me quieren a mí, pues tienen que contratar a todo el equipo, o somos, o somos todos, o no somos nadie. Y los de Blumen se hicieron a las estrellas y dijeron, no, entonces nadie, porque hay otro que se está muriendo por dirigir, que es Néstor Clausen, que es un mundialista, es bicampeón con diez trones, etcétera, etcétera. Y lo contrataron a Néstor Clausen. Diez días duró en el banquillo, fueron goleadas, pero indescribí. La hinchada comenzó a romperlo, y por hoy las redes sociales son un tema que es digno de análisis en cuanto a varios temas, porque las redes sociales tumban instituciones, en fin, sobre todo en el fútbol. El caso es que después de que tanto el hincha pidió a Tucho Antelo, le dieron palo a Clausen, Clausen renunció, dijo, miren, no voy más, vuelvo a la televisión, creo que ahora es comentarista, bueno, volvió donde trabajaba, no voy a citar ese medio, en fin, volvió. Y ahí pegamos la siguiente imagen, y sorpresa, da la vida, Tucho Antelo ahora es el entrenador del club Blooming, y resalta de esa manera un histórico Tucho Antelo, que dicen que es muy estricto. ¿Ser estricto es bueno o malo en el fútbol gringo? En Bolivia es pésimo. ¿Por qué? Porque duras poco, te botan, te hacen camarilla. ¿O sea que va a durar poco Tucho Antelo? No sé, no tengo idea, será en función a los resultados, a los planes, aunque aquí pues planes no hay, o sea, si no ganas al tercer partido ya te están respirando en la nuca, ya te están queriendo echar. Es decir, procesos, procesos, aquí sabemos que no hay, no me digas que recién estás llegando al fútbol, Remy, hace cuántos años. Gringo. Hace años que estás en esto. ¿Cómo va a decir eso? Gringo, por favor. Ahora, Tucho, te voy a decir, la carrera más fuerte de Tucho, hablando de lealtades, ¿sabes dónde la hizo? ¿Dónde? En Oriente Petrolero. Y ahora va a ser técnico de Blue. No sé, qué sé yo. Las vueltas, las vueltas que da la vida. Sí, y vos me quieres que te defina cuánto vale la lealtad, ¿te das cuenta? Es bien relativo, bien relativo. Gringo, caramba. Bueno, entonces voy a citar a la casa televisiva donde está, las vueltas que da la vida, dice, Sí, No, no, definitivamente no. Remy Conde no es así. Es peor. No, no. Gringo, así como a usted le llegan mensajes, le cuento que me han llegado unos mensajes. A ver. De uno de sus ex compañeros de curso, y me ha dado su apodo de usted. Mira. Le voy a decir al final. A ver, dale. No, no, al final, para el final, todo para el final. Sí, sí, tengo que empezar a cumplir las promesas, hablemos del lanzamiento de jabalina, por favor. ¿De qué se trata? Hay lanzamiento de jabalina en Bolivia, en La Paz, se practica, en fin, más detalles. Lanzamiento de jabalina, una disciplina deportiva poco practicada, pero con mucho talento en Bolivia. Hoy conocemos a Cristian Campos, un talentoso que le dedica tiempo, trabajo, dedicación y pasión. Es una jabalina de 800 gramos de peso. O sea, la técnica se basa en una carrera, y a cierta distancia de la línea del lanzamiento, se hacen tres tijeras. Y es como si fueran catapultas para impulsar la jabalina. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esta disciplina deportiva? Recién estoy volviendo, dos veces al día, tres horas. Dos veces a la semana, tres horas. Es nomás tiempo, ¿no? Sí, porque después me dedico igual a otra disciplina. Un entrenador exigente, Ángel Ceballos, no quiere descuidar ningún detalle, pues el lanzamiento de jabalina tiene su grado de dificultad y entrenamiento, y preparación. No es muy conocido que se diga, pero sí hay bastantes deportistas que hacen todo lo posible de practicarlos, ¿no? En la paz es más complejo porque no tenemos el espacio suficiente. Entonces, como ustedes lo están observando en este momento, estamos haciendo lanzamientos, pero sin impulso, porque si empieza a hacer ya la carrera con las medidas necesarias, ya el lanzamiento se estaría saliendo, y nos es prohibido lanzar hacia el campo de juego. Entonces, el entrenamiento de esta disciplina necesita bastante horas de trabajo de coordinación, mucho trabajo de fuerza explosiva, y para ello se necesita mucho trabajo de pesas, ¿no? Son bastantes horas de trabajo en gimnasio también. Cristian se prepara para diferentes eventos deportivos. El más próximo, el Nacional de Atletismo, donde está incluida la disciplina de lanzamiento de jabalina. Sí, medallas, sí. Aquí hay eventos cada fin de semana, y me estoy preparando para un Nacional U23. Si a usted le llama la atención esta disciplina deportiva, tan solo debe aproximarse al Estadio Hernando Siles, adquirir información, y empezar con esta travesía, el lanzamiento de jabalina. Los invito a todos los jóvenes y niños, de que puedan aproximarse al Estadio, aproximarse por la asociación, y ahí les van a dar toda la información, y qué entrenadores tienen qué especialidades, y los van a recibir con los brazos abiertos. Remy Conde cumple con las promesas. ¿Tú que te has vuelto experto en jabalina? ¿Cuál es el récord mundial de jabalina? ¿Cuántos metros lanza? No se trata solo de agarrar un palo y lanzarlo, tiene una técnica, tienes que hacer potenciamiento físico. No me cambies, no es eso lo que te pregunté. No, pero es que estamos hablando... ¿Cuánto es el récord mundial de jabalina? ¿Cuántos metros lanza un jabalinista, por ejemplo, en el récord olímpico, por ejemplo? Le reboto la pregunta a usted. Sí. No se responde nunca con una pregunta, eso es mala educación. Entonces tienes que escuchar en tu libro todas las noches, aparte. ¿Sí? ¿Me vas a dar con eso ahora? Es en serio, lo que le he contado es en serio y funciona, póngalo, amigo árbitro que nos está viendo. Para mañana, por favor, graba hoy día los récords olímpicos de jabalina, los escuchas esta noche mientras duermes... No, o sea, tienes que leerlo, leerlo. Primero es leerlo una vez, la segunda te grabas, la tercera te escuchas. Ya, ok. Bien, me han mandado un mensaje sobre el mundial femenino, le comento que se está disputando un mundial femenino, hay cuatro clasificados, conozcámoslo. A ver. En el mundial femenino sub-20, que por estos días se realiza en Costa Rica, el torneo ya conoce sus cuatro mejores selecciones. España, Brasil, Países Bajos y Japón se encuentran a dos partidos de alzarse con el título de la décima edición de este campeonato. Repasemos qué sucedió y lo que se viene para cada una de las selecciones. Por el lado de España, hay que decir que es roto 1-0 a México. El conjunto europeo ha mantenido su Bayern 20 en los cuatro partidos que ha disputado y salvo el empate por la primera fecha ante Brasil, ha ganado todos sus partidos. España enfrentará a una de las sorpresas de este torneo, Países Bajos. Las neerlandesas acabaron con el sueño de campeonar de una Nigeria que venía marcando y ganando todos sus partidos. El 2-0 ante las africanas permitió que las europeas avanzaran por primera vez a semifinales de un torneo en el que cumplen su segunda participación tras Francia 2018. Del otro lado de la llave, el duelo sudamericano fue para Brasil. La canarinha le ganó por la mínima colombia que al igual que ella venía invita en el torneo y ahora enfrentará a Japón, la actual campeona que le ganó a Francia y quiere el bicampeonato. Los partidos se jugarán el día jueves 25 de agosto y tanto el tercero y cuarto puesto como la final el domingo 28. Como dato final hay que decir que la única selección de las cuatro que están en semis y que ha ganado el Mundial es Japón, quien lo logró en Francia 2018. Con estas cuatro selecciones, ¿cuál cree que es la favorita para ser campeona? Brasil. ¿Siempre Brasil? Sí, Brasil. ¿Y quién era ese corresponsal? ¿Era el mismo de los cochecitos sin motor? Se rompió la madre ese que gritaba ahí, ¿no? Yo por darle la contra le voy a ir a España. Bien, está bien. Sí, son buenos. Bien, México, España, Nigeria, también está Japón, Francia y bueno, entre Colombia y Brasil ganó Brasil. Pienso yo que España va a poder dar una buena sorpresa. Bueno, vamos a ver. ¿Ya les soplaron los datos del lanzamiento de jabalina? Sí, 98 metros, 48 centímetros. Celesny es un checo que logró esa marca, es el récord mundial, 98, 48. O sea, date cuenta, el tipo agarró la jabalina, lanzó una cuadra, casi una cuadra, las cuadras miden 100 metros, casi una cuadra, o sea, de la calle 15 hasta la 16 lanzó la jabalina, o de la calle 1 a la 2. Tremendo. Bueno, ¿qué más tenemos? Siempre, bien. Tenemos un cuadro, la Copa Simón Bolívar. Dale. Es algo importante resaltar, son los equipos de las divisiones, aficionados, los equipos de asociación y estos son los que probablemente puedan llegar hasta la siguiente instancia y ser los nuevos de la división profesional. El grupo A está conformado de la siguiente manera, voy a correr, gracias. García Ágreda, Cervecería Nacional Potosí y Alianza del Beni. Grupo B, Real Oruro, Mojocoya, tenemos un representante ahí los del deportivo, Destroyers. Grupo C, 10 de noviembre, qué maravillosa fecha, a propósito del cumpleaños de este pechito goleador. 24 de septiembre y Mariscal Sucre. Grupo D, por favor, gracias. Libertad, Gran Mamoré, ABB y Atlético Guarnes. Grupo E, Deportivo Fatig del Alto, un abrazo a la bella ciudad del Alto, Atlético Bermejo. Y Shalom, Grupo F, Baca 10, Universitario y Nueva Clisa de Cochabamba. Grupo G y Grupo H, gracias, señor director. Stormers, Enrique Jabb y Moura Municipal. Y finalmente, Grupo H, Cochabamba FC, Surcar y Kuljuba de Grupo H. Ya tenemos todo, listo. Ahora sí, volvamos. Para todos los amantes de la Copa Simón Bolívar. La segunda fase, los clasifican los dos primeros de cada grupo y luego se van a unos octavos de final, luego cuartos de final, semifinal y la gran final. El campeón asciende de forma directa a la división profesional. El subcampeón jugará un partido indirecto con la división profesional y se podrá ver también si suben dos de sucesión o bajan dos de la división profesional. Completa la información. Ahora sí, le comento que me han escrito varias personas a mis redes sociales, no precisamente al 720-000867, sino a las redes sociales del Departamento de Producción con el cual yo trabajo. Bien, dice, Gringo González tenía un apodo. Quiero preguntarle si es verdad o no. Dice, me es compañero de colegio. Hasta me enteré de qué colegio es usted. ¿De qué colegio? ¿Qué colegio? ¿Quiere que lo diga? Sí, lo digo, pues por supuesto, es para mí un orgullo. ¿San Calixto? Sí. Oh, entonces estoy en lo correcto. Hasta ahí sí. Estoy en lo correcto. ¿Le decían Siruelito? No. ¿No? No, otras cosas. ¿Lo va a negar? No, no le decían. Así como Rémi Conde tiene su apodo, ¿cuántos apodos habrá tenido? No, a mí no le decían Siruelito. ¿Qué le decían? No, otras cosas peores. Ah, peor. Me hubiera encantado que me digan Siruelito. No, mentira, todo bien, todo tranquilo. ¿Sí? ¿Le decían? No le decíamos mucho de ponernos apodos ese tiempo. A mí me decían Chalchalero en los últimos años del colegio. ¿Qué significa Chalchalero? Es un pájaro. El Chalchalero es un pájaro. ¿Usted volaba? Entre otras cosas. Pero había un conjunto folclórico en Argentina que se llamaba los Chalchaleros. ¿Ya? Nosotros en el curso teníamos un grupo musical. ¿Qué se llamaba ese grupo? Un grupo folclórico. A que no adivinas. Chalchaleros. Exacto. No, mentira. No, no eran los Chalchaleros. No me acuerdo ya ni cómo se llamaba, pero éramos grupito que tocábamos. ¿Ya? Y, bueno, ahí tocaba yo, yo tocaba el bombo en el grupo y cantábamos, hacíamos. Bien, bien. Ese es un Chalchalero, por ejemplo. Ah, caramba. Así más o menos cantaba yo en mis éxitos. A mí me soplaron ese dato de Siruelito. No, nada que ver. Y me he dicho, les mando un abrazo, mira que tengo mi chanchullo. Está bien, está bien. Si alguien me decía Siruelito, gracias. Me encantó. Bien, perfecto. Permítame mandar un saludo a la familia Beltrán. No se pierden la primera edición, Augusto Beltrán, el padre de familia, la mamá, Patricia Ríos, que siempre están atentos al sector deportivo, están atentos. Dice, Río, un momento con ustedes, hablamos, son una familia amantes del fútbol, uno es estronguista, el otro es bolivarista, así que cuando hay un clásico ya se unen, se dividen solo por ese partido, en fin. ¿Dónde viven ellos? ¿En qué zona? Y creo que viven por la zona norte, no me dijeron la zona. Un cariño grande a la familia. Toda la familia Beltrán, Augusto Beltrán y Patricia Ríos. A Augusto y a Patricia un beso grande, sí, un cariño grande para los dos, gracias por vernos. Bueno, así como él muestra mis cartas escondidas, ¿no es cierto?, allí recurriendo a ciertas artimañas, pues ahora le vamos a presentar unos mensajes a Rémi, ¿no es cierto? No, no, no. Que van a hacer que se arrepienta de haber dicho lo que ha dicho. A ver, ¿qué dice? ¡Ah, caramba! A ver, léalo usted, por favor. ¿Qué dice? Rémi, una cosa es la teoría y otra la práctica. Clausen es la prueba fiel. En su programa daba palo, al igual que tú. No, no, yo no doy palo. Pero cuando le tocó demostrar en Blooming, cero, ni una jugada, pudo planificar a sus pupilos. Es verdad. Es la verdad. Es como que tú ahora agarres la jabalina, te das cuenta, y ¿sabes qué vas a hacer con esa jabalina? Te vas a clavar tu pie. Gringo, no me rete, soy un tipo bien competitivo. Pura teoría. Gringo, en serio, no me rete. A mí me dijeron que no podía jugar a raquete, terminé jugando a raquete, frontón. Me dijeron que en la bici, no, que en triciclo, me acuerdo que había otro compañero que trabajó, ¿en qué va a participar este Rémi en triciclo? Terminé segundo, hice podio. ¿Cuántos corrieron? ¿Dos? No. Bien, Rémi. Muy bien, Rémi. Luego me dijeron, Rémi, no, la moto, ¿cómo vas a alcanzar a la moto? Terminé. ¿Alcanzas a la moto o usas el banquito, un banquito que uses? Tiene que ver. Gringo, no me rete porque voy a practicar jabalina y le voy a demostrar de que sí se puede. Cuando alguien le rete a usted y le diga que no puede, es el momento en el que usted tiene que llenarse de valor y decir, sí, lo puedo hacer. Mientras no te lastimes el pie con la jabalina y no mates a alguien, está todo bien. Métele, ¿sí? Dale, te apoyo. Te apoyo. ¿Usted me quiere dar palo con el tema de la jabalina? Es un tipo competitivo, jamás no poder. Quiero darte palo, pero no con la jabalina. ¿Qué disciplina deportiva a usted le gustaría ver a este pechito goleador? Una que crea que Rémi Conde no va a poder. ¿Puedo consultarlo con mi almohada esta noche? Voy a aprovechar para leer un libro o algo. No, no aguanta este, pues una, no aguanta, es pequeñito, no aguanta. Oigo, no, yo estaría en la categoría super gallo, no. Super gallo, por favor. Pluma, categoría ligera, algo así, voy a ver el tema. Mira, con suerte mosquito, con suerte mosquito. Mañana vamos a hablar de boxeo, ¿qué categorías hay? ¿Qué día viene el boxeador? A ver, espera, espera un que sí, espera un que sí. ¿Qué día vienen los boxeadores? El jueves. El jueves, ¿el jueves venite? Tráate un short o algo así. No, no, no. Te invitamos, ahí quiero verte hablando de boxeo. Pero, ¿por qué no? ¿Sí? Claro, soy un fanático del boxeo. No, una cosa es ser fanático del boxeo y otra cosa es saber dar piñas. Reitero, gringo. ¿En dónde andas tú? No, no me enredes, gringo. En serio, soy bien competitivo. Me voy a meter al boxeo solo por usted. Te reto, te reto por el boxeo para el jueves. El jueves aquí venite. No, ven. A esta hora, ¿no? ¿A qué hora vienen? A las ocho de la mañana. Venite a las ocho, en ayunas, sí, con tu muestrita. Te van a reventar. Sí, vas a ver. En unos días no puedo aprender boxeo. Deme tres meses. No estás reculando, ¿no? Ya empezó a retroceder. Deme tres meses. Arrugue, arrugue. Se dice que la motivación ingresa en tres semanas. El trabajo se empieza a anotar en tres meses. Los logros se empiezan a anotar en tres años. Creo que en tres meses... Oye, qué verso, ¿no? ¿Dónde has leído eso? ¿En tus libros que duermes y escuchas? Uno siempre tiene que estar en constante lectura. En constante rompice para leer los libros. No, no, pero está bien. Anda, anda, prepárate porque el jueves vas a tener una buena. Vas a llevar una buena. No voy a pelear, gringo. Vas a comprar, vas a comprar. Voy a conversar, vamos a hablar de boxeo. Le voy a decir qué categorías hay, a qué categoría le correspondería a gringo González, a qué categoría le correspondería a Remy Conde. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Este cuate, antes de hacer técnicas, va a preferir lanzar la jabalina. No tiene idea, no tiene idea de lo que es hacer dos técnicas seguidas. No, no sabe. ¿Usted quiere ver un reto entre gringo González? ¿Quién hace más técnicas? ¿Remy Conde? No, nadie quiere ver eso. Quiere verte boxeando, el jueves boxeando. El día viernes. El jueves boxeando. Vamos a venir con mis cachitos. El jueves boxeamos. No, boxeamos todos los días. Gracias, la información completa. Mañana, si usted necesita ampliar alguna información de alguna disciplina deportiva, escriba. Mira, fíjate el monitor. ¿Sí? Saludos, gringo. Creo que a otro era el que le decían ciruelito, no precisamente a mí. No, no, a mí me decían querubín. Aquí está mi tacita. Ya le voy a contar por qué me decían esta chapa. Sí, no sé, mira ahí me parece. Saludos, gringo. Mira, mira, igualito, che. Bien, la originalidad de la pinta. Diana. Diana. Uy, Diana, mira, se anota Diana. Un abrazo. Cuidado, está ahí, está esperando Irene, ¿no? En un par de semanas voy a estar en la bella tierra de Cochabamba. Hay un evento de motociclismo en Clisa, así que vamos a estar dándonos una vueltita por ahí. O sea, ¿qué le estás diciendo a Diana que vaya a ver el motociclismo? Bueno, en fin, un abrazo a Cochabamba, maravilla. ¿Y Irene? A Oruro, a Santa Cruz, voy a pedir mi cambio a Cochabamba, a Santa Cruz, a algún lado. Ya no voy a estar aquí, voy a estar en contacto. ¿La conoces a Diana? Por eso estás tan entusiasta. Oiga, me va a meter en problemas, gringo, por favor. Teníamos que preparar la canción para Pastel, me he hecho recuerdos de esa música tan especial que han puesto ahora. Te veo mañana. Gracias, gringo, nos vemos mañana. Que esté bien. Dale. Con permiso. Hacemos una pausa.